bienvenido bienvenida a la carta 6 del tarot los amantes y en esta carta vemos a un ángel dando la bendición a una pareja un hombre y una mujer desnudos que no tienen nada que ocultar que se muestran tal cual son que no tienen las etiquetas de la sociedad son personas diferentes pero a su vez auténticas vemos dos árboles el árbol del deseo y de la fuerza y el árbol de la sensualidad y del conocimiento esta carta nos habla de un amor que se transforma y que como vemos en la imagen podemos notar una montaña que se alza a lo lejos llevándonos con este amor a un nivel superior de conciencia en algunas representaciones podemos ver en medio de los dos una nube esa nube que nos llena en algunas ocasiones de prejuicios de pensamientos de imágenes de desconcierto sin embargo no siempre será el amor de pareja el día de hoy conectaremos con este amor que trasciende que transforma con el deseo y la sensualidad de tu ser inhala profundo y cierra tus ojos dejándote llevar por la música recuerdas aquella primera vez en las que encontraste algo que te gustó tanto te llamó tanta la atención y no dejaste de pensar en ello recuerdas ese momento en el que querías tener eso tanto tiempo puede ser una persona puede ser un instrumento puede ser una idea un juguete incluso vas a reconocerlo porque es algo que ha permanecido durante un tiempo en tu vida esta energía y esta fuerza de querer estar ahí empaparte explorarle gozarle la sensación de entregarte pero también ha sido la de elegir elegir quizá el dejar otros caminos el dejar a otras personas elegir eso que te lleva a ser una persona mejor, diferente a ser consciente a ser consciente de ti del mundo de tus emociones y de tu cuerpo que te ha llevado a empoderarte es esa sensación de querer tenerle de querer observarle de querer observarle y de gozarle el amor trasciende cuando la libertad vive en él recuérdate emocionado inspirado es una energía tan radiante que todos lo pueden ver y desesperar y te doy te doy y te doy te doy has podido elegir precisamente porque todo tu cuerpo toda tu energía y tu ser quiere entregarse Es momento de hacer los pensamientos a un lado Es momento de soltar las dudas, los juicios Explora con pasión, con erotismo A veces dicen que no se ama más Pero cada vez aprendemos a amar mejor Hoy tienes la elección de amar completamente en su totalidad Y de gozar en pleno conocimiento Inspírate, inhala Siente cada nota vibrar en tu cuerpo Es la sensación de querer incluso soltarte de las ataduras Soltarte de la ropa Bailar Se convierte en un baile que te acompasa con el otro O te acompasa con aquello de lo que quieres unirte Inhala profundo Hondo Y eleva tu conciencia Elévate a ese ser superior A ese equilibrio A la unidad Siéntete firme porque estás pisando tierra Siéntete fluir porque eres el agua de la emoción Siéntete en el aire porque eres un ser libre Siéntete candente porque eres el fuego del deseo O te acompasa con aquello de lo que quieres unirte O te acompasa con aquello de lo que quieres unirte